el acumulado de fin de semana veintisiete casos nuevos para corte del viernes por la noche catorce para el corte del sábado por la noche diez para corte de ayer por la noche tres casos nuevos tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados ciento treinta y tres distribuidos en trece municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector dos pacientes hospitalizados no están intubados y afortunadamente no hubo defunciones en las últimas